Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los seres humanos son capaces de comportarse moralmente a pesar de ser egoístas por naturaleza. Imagínese enterarse de que un terremoto en una tierra lejana causó la muerte de millones de personas. Y ahora, imagine enterarse de que su dedo meñique necesita ser amputado debido a una infección grave. ¿Qué escenario le molestaría más, la muerte de millones o la pérdida de su meñique? Bueno, aunque quieras decirte lo contrario, probablemente te importe más la amputación de tu dedo meñique que la muerte de un extraño. El filósofo Adam Smith usó el término amor propio para describir esta tendencia. El amor propio se refiere a la noción de que los humanos son intrínsecamente egoístas, que no podemos evitar poner nuestras vidas e intereses por encima de todo lo demás. Aunque el amor propio está arraigado en la naturaleza humana, Smith afirmó que tenía límites. ¿Después de todo, sacrificarías la vida de otras personas solo para salvar tu dedo meñique? Por supuesto que no. ¿Cómo argumentó? Smith, cualquier persona con conciencia consideraría que ese acuerdo es inaceptable. Sin embargo, si somos fundamentalmente egoístas, ¿por qué hay límites tan claros a nuestro interés personal? Según Smith, nuestra conciencia funciona como un observador interno que observa y juzga nuestras acciones, guiándonos así y desalentando el comportamiento inmoral. En otras palabras, este observador nos empuja a actuar con honor. Así que si quieres mejorar tu comportamiento a propósito, prestarás mucha atención a este espectador, de esa manera verás dónde y cómo tus acciones no son satisfactorias. Por ejemplo, cuando el autor comenzó a hacer podcasts, tenía la costumbre de hablar demasiado y no dejar que sus invitados hablaran. Pero después de que los oyentes se quejaran de su excesiva charla, el autor recurrió a su observador interno y escuchó el programa desde la perspectiva de otra persona. Y cuando se dio cuenta de que los oyentes tenían razón, cambió su actitud y se esforzó por darles más tiempo a sus invitados. En última instancia, mejoró su podcast porque escuchó a su observador interno. Si quieres ser feliz, tienes que rechazar los falsos elogios y ganarte el respeto. Todos quieren saber el secreto de la felicidad. Bueno, en el siglo XVIII, Adam Smith pensó que lo había encontrado. Y podemos resumir sus ideas sobre la felicidad en una cita. O en el lenguaje moderno, las personas no sólo quieren ser respetadas y honradas, sino que también queremos ser dignas de honor y respeto. Esa podría ser una idea sorprendente, después de todo, muchos creen que ser elogiados los hará felices, pero en realidad eso no es cierto. Los elogios no nos harán felices a menos que sintamos que nos los hemos ganado. Para ello, compare a estos dos hombres prominentes, Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, y Bernie Madoff, un excorredor de bolsa famoso por haber sido condenado por fraude. Antes de que atraparan a Madoff, se hizo extremadamente rico estafando a la gente con sus Ahorros Bueno, según Smith, no cabe duda de quién era más feliz. Porque, aunque Madoff recibió elogios antes de su arresto, sabía que no merecía la adulación y, por lo tanto, no podía haber sido feliz. Por otro lado, Buffett se ganó el respeto de manera justa, por lo que podría hacerlo feliz. ¿Entonces, cómo podemos aplicar esta idea a nuestras propias vidas y ser más felices? La respuesta más obvia a esa pregunta es que debemos rechazar los elogios falsos. Porque a menudo, especialmente si somos poderosos e influyentes, recibimos elogios de personas que buscan complacernos, aunque no lo merezcamos. Pero si queremos ser felices, no podemos engañarnos aceptando la adulación. Después de todo, estaría bien creerle al chico nuevo de la oficina cuando nos dice que somos el gerente perfecto, pero debemos tomarnos sus cumplidos con un grano de sal. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de ser amados sin ser encantadores. No sabotees tu propia felicidad engañándote a ti mismo. Como aprendimos en el parpadeo anterior, si queremos ser felices, tenemos que rechazar los falsos elogios. Pero aún hay otros tipos de mentiras que pueden corroer nuestra felicidad. Con ese fin, Adam Smith argumentó que las personas a menudo se engañan a sí mismas haciéndose creer que su comportamiento es más honorable de lo que realmente es. Y llamó a este proceso mental autoengaño. Resulta que el autoengaño es bastante común. Después de todo, es difícil admitir nuestro propio mal comportamiento, en cambio, a menudo es más fácil mentirnos a nosotros mismos para convencernos de que nuestro comportamiento es aceptable. Smith llegó a estas ideas por primera vez en el siglo XVIII, pero desde entonces han sido respaldadas por la ciencia. De hecho, los investigadores han identificado algo llamado sesgo de confirmación, que ocurre cuando las personas hacen hincapié en la evidencia que respalda sus teorías, mientras ignoran todo lo que niega sus creencias anteriores. Por ejemplo, dos economistas de diferentes escuelas tendrán predicciones contradictorias sobre los efectos de un paquete de estímulo gubernamental, aunque ambos se basen en las mismas pruebas. Los que apoyan el gasto público predecirán el éxito, los que no lo apoyan anticipan el fracaso. Porque, en última instancia, ambos economistas simplemente quieren pruebas que confirmen el valor de su trabajo. Y, de hecho, el sesgo de confirmación también es evidente en nuestras propias vidas. Para ello, imagina que tu hermano pequeño te pide ayuda con sus deberes mientras escribes un artículo importante. Cuando te niegas a ayudar, te convences de que has tomado la decisión correcta y te dices a ti mismo, al trabajar en mi periódico, tengo más probabilidades de obtener una buena calificación y, por lo tanto, convertirme en un modelo positivo para mi hermano, además, dado que mis buenas calificaciones me llevarán a un salario más alto en el futuro, podré ayudar económicamente a mi hermano pequeño. Pero estas justificaciones son un autoengaño, estás intentando convencerte de que eres más honorable de lo que eres. Y aunque el autoengaño no parezca un gran problema, si no rechazamos también los falsos elogios para nosotros mismos, saboteamos nuestra propia felicidad. A menudo buscamos la felicidad y el aprecio en los lugares equivocados. Intenta imaginar a una persona feliz. ¿Qué ves? Bueno, si eres como la mayoría de nosotros, probablemente asocies la felicidad con la riqueza y la fama. Esto se debe a que las personas con fama y dinero tienen el estatus más alto en nuestra sociedad. Y dado que estas celebridades tienen riqueza y fama, muchos de nosotros aspiramos a tener lo mismo. Así que, para emular a las celebridades, compramos productos brillantes, como costosos artilugios y ropa lujosa, para mostrar nuestra propia conexión con la riqueza y la fama. Creemos que esto nos hará más dignos de respeto. Sin embargo, según Adam Smith, perseguir la riqueza y la fama no traerá felicidad. Después de todo, para llegar a ser famoso hay que trabajar muy duro, cambiar la tranquilidad y la tranquilidad por la ansiedad y una vida frenética. Eso no se parece al cielo. Por ejemplo, mira a celebridades como Michael Jackson y Marilyn Monroe. Tenían toda la fama del mundo, y aún así no parecían felices. Por eso, para Smith, hay otro camino hacia la felicidad, en lugar de perseguir la riqueza y la fama, sé sabio y virtuoso. Porque si eliges esta última ruta, serás digno de elogios y respeto, lo que realmente te hará feliz. Pero, ¿qué significan realmente la sabiduría y la virtud? Bueno, para Smith, estos valores tienen que ver con actuar con propiedad. Es decir, actuar de maneras que otros consideren apropiadas y aceptables. Para entender el decoro, imagina a tu amiga preocupada después de preguntarle por sus vacaciones. Así que sigues preguntando si hay algún problema. Cada pregunta es apropiada para lo que tu amiga espera de ti, y hará que confíe en ti y te respete. Sin embargo, nuestras acciones siempre deben ser apropiadas a la situación. Así que cuando vemos a una desconocida en la calle con una mirada preocupada, no sería apropiado preguntarle qué pasa. Al ser virtuoso, puedes cambiar el mundo. Ser sabio y virtuoso no sólo mejorará tus relaciones personales, sino que también puede ayudarte a cambiar el mundo. Eso puede resultar sorprendente. Después de todo, la mayoría de la gente piensa que para influir profundamente en la sociedad, necesitamos hacer algo grande. Del mismo modo, muchos piensan que ser rico y poderoso es la única manera de tener un impacto en la sociedad. Que, por ejemplo, fomentar la conducta moral y reducir el mal es cuestión de leyes y reglamentos, algo que sólo un funcionario del gobierno podría promulgar. Pero en realidad, eso no es cierto. El trabajo del gobierno es administrar la infraestructura de un país, por ejemplo, promover la ley y el orden o implementar regulaciones financieras, y no controlar ni moldear la sociedad. De hecho, los cambios de arriba hacia abajo son malos para la sociedad, como lo demuestran innumerables ejemplos a lo largo de la historia, Pol Pot y Stalin, por nombrar dos, que condujeron a la tiranía y el fracaso. Es por eso que el cambio social debe venir de abajo hacia arriba, de personas como tú. Y ya tienes todas las herramientas que necesitas para cambiar el mundo. Todo lo que tienes que hacer es comprometerte con una acción virtuosa, eso promoverá el buen comportamiento en los demás, y te permitirá mejorar los valores de la sociedad. Para aclararlo, imagine que un día en el trabajo, su colega cuenta un chiste ofensivo a costa de otra persona. Aquí tiene la oportunidad de moldear los valores de su empresa, si se ríe, condonará y normalizará el comportamiento de su colega, sin embargo, si frunce el ceño y amonesta al que cuenta chistes, contribuirá a que su comportamiento sea inaceptable, lo que se traducirá en una mejor cultura empresarial. Y para ampliar este punto, puedes ver cómo, cuando todos nos comprometemos a ser virtuosos y sabios, nuestras acciones individuales, aunque quizás sean relativamente insignificantes, en realidad pueden traducirse en cambios sociales amplios y radicales. En ese sentido, nuestra virtud puede, literalmente, hacer del mundo un lugar mejor.